Recuerdo de una noche terrorífica de unos moscos que nos atacaron por acá, por la laguna. ¿Cómo se llama la laguna esta? Del Soria. Del Soria y la recontraremos. ¿No sabes lo qué? ¿Tuvimos que hacer un humo de esto? Porque nos están comiendo vivos los hijos de puta. No, es terrible. Es terrible. Pero lo vamos, estamos pescando. Pero estamos pescando moscos, pica lindo. Lo bueno en esta laguna es que hay pique. Tenemos que hacer un fueguito ahí. ¡Oh, se nos prendió fuego! Estamos haciendo moscos asados. Moscos asados, moscos al rescollo. Moscos a cualquier gusto. No, porque si no no hay humo. Laguna de Soria, acá en... ¿Qué es lo que es esto? ¿La Valle, amigo? Sí, creo que sí. Mirá, no es que esté animando el fuego. Lo está cagando a Pablo a los moscos. Pues están... Son camicasas, se están matando solos. Ahí están los chicos. Los chicos tienen mirada. ¿Cómo va el pique? ¿Va más o menos? Sí. ¡Tenés mal, va! Ay, mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi cuñado acá, un pique de lo más grosso que pueda haber acá en la laguna. Laguna de Guanacache, Guaná loscache, guarda loscachos. Pero los vagos tienen la cañita ahí. Tienen la cañita y la taza llena de moscos. Así es, así es. Impresionante, la laguna del Iguaná, del Xorio, Iguanacá, el qué sé yo qué. La laguna del pique. Esta es la laguna del famoso pique. Cuatrocientos por persona. Nadie más loco que nosotros para aguantar la movida de los moscos. Terrible, terrible. Todos piden irse, por favor. Ya no nos queda sangre. Bueno, gustazo para todos, un buen recuerdo. Una linda, una linda, a las doce comimos una picada y ahora hay una picada de nuevo. Los mosquitos nos están haciendo bosta. Saludos. Besos para todos.